Hey, hola bebecitas hermosas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien Yo soy Tony y nada, si eres nada no olvides suscribirte ya que subo video todos los días Antes de comenzar quiero felicitar a Haru, que hoy cumple años Así que espero que se la esté pasando súper súper bien Te mando un abrazote súper grande Haru De verdad, muchas gracias por pertenecer al grupo y aquí pues a la familia grande que somos aquí en YouTube Así que nada, te deseo lo mejor de lo mejor que todos tus deseos se cumplan Te quiero mucho y pues nada Ahora sí, sin nada más que decir, espero que se la pasen súper bien y vámonos al video Ojito que estos días anteriores no he subido video ya que he estado un poco malo No sé si se me nota un poquito, pero igual pues quería grabar el video Ahora sí, sin nada más que decir, espero que se la pasen súper bien y vámonos al video Bueno, hola bebecita hermosa, ¿cómo estás? Pues nada extrañándote, ¿qué crees? Pues nada, que ya terminé mi servicio militar así que ya estoy fuera Y la neta me muero de ganas por ir a verte Sí, en serio, no te estoy bromeando Acabo de salir, incluso en este momento estoy saliendo Del cuartel Y juro que lo primero que quiero hacer es verte Así que Tú dime dónde nos vemos ¿Quieres que vaya a tu casa o Nos podemos ver donde tú quieras? Va Entonces Ahí estás en el parque Paso por ti Ok Sale Llego en unos que Veinte minutos Ya ves que está un poquito retirado el cuartel Así que En un ratito llego Chiquita hermosa, preciosa Ya me muero por verte, te lo juro Mi vida Eres lo mejor que me ha pasado Solamente tú me mataste Pues firme en lo que estuve fuera de aquí Te amo Como no tienes una idea Bueno Voy para allá Te amo Bueno Oye, ya estoy aquí Sí, de aquí te veo hasta Estoy en la esquina Ok Va, no te tardes Aquí te espero Sale ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Respira, respira No me haces tan fuerte que En este momento me duele todo el cuerpo No se metía nada de entrenamiento muy duro Y pues la neta Sí, me duele un poquito todo el cuerpo ¿En serio me ves un poco cambiado físicamente? ¿Y te gusta? Ok Igual pues Todo esto Pues lo vas a poder disfrutar tú Fíjate que en estos seis meses Tú también cambiaste bastante Te ves un poquito más delgada Más Más hermosa Oye, una pregunta ¿Quiénes eran? Los chicos con los chicos Con los que estabas Ah, amigos ¿Y desde cuándo acá tienes amigos? Yo que sepa cuando me fui Solamente tenías un amigo Y era el único que yo te tenía permitido tener Ah, ok Te peleaste con él ¿Y? ¿Quién te dio derecho a tener más amigos? ¿Eh? ¿Preciosa? Por mí no hay problema Pero no quiero que te involucres tanto con ellos Solo no quiero O sea, es algo que no me gusta y no quiero ¿Va? ¿Estamos o qué? Yo sé que sigo igual de celoso, pues No sé, así tú me has hecho Tú me has hecho que te cele bastante Te comenté que en mi relación anterior Yo no era nada celoso Pero desde que estoy contigo No sé, eres una chica Súper hermosa que Dudo Que tus disque amigos Solamente quieren ser tus amigos Así que Por favor, quiero que tomes tu distancia, ¿vale? O igual quieres que me encargue yo de De ellos Ok, entonces Lo dejo en tus manos De verdad Ya quería verte Quería estar contigo Quería abrazarte Quería besarte Quería Quería verte sinceramente Solamente No sé Te juro que todos los días Pensaba en ti Cuando estaba afuera Y la verdad Eres una chica Muy Muy hermosa Bueno ¿Qué quieres hacer primero? ¿Vamos a comer? Sí Puedes preguntarme lo que quieras ¿Qué? Claro que te sigo amando O sea No creas que por estar lejos Estos seis meses Quiere decir que me olvidé de ti O que conocí a alguien más Porque principalmente somos puros hombres Así que No pensé en nadie más Ni vi a nadie más Solamente estaba pensando en ti Te lo juro ¿Por qué? ¿Hay algo que me quieras contar? A ver A ver A ver A ver ¿Tú aún me sigues amando como Cuando me fui? Entonces ¿Por qué me preguntas eso? Si dices que sí Pues está bien ¿No? Tenemos que amarnos bien Yo quiero estar contigo Te prometí que algún día Me iba a casar contigo ¿Ok? Solo quiero saber si Pues si quieres tú Seguir estando conmigo ¿Va? Que yo daría cualquier cosa Por estar contigo Te amo Te adoro Eres lo mejor que me ha pasado Ya no me quiero poner sentimental Solo que Pues nada Quería decirte que te amo Y que No dejé de pensar en ti Ni un solo día Mi vida hermosa Preciosa